específica para apoyo en la atención de estos mismos migrantes, que era lo que hablábamos de todos los gastos que se erogan para poder atenderlos y darles un trato digno. Más o menos similar, usted ya mencionaba lo que está pasando con el Triángulo Norte. Sí, bueno, lo que pasa es que son migraciones distintas, son migraciones completamente distintas. Allí realmente los panameños no somos migrantes. Tú no vas a ver migración de panameños que va camino pasando por Honduras o Nicaragua. Realmente son otro tipo de migración.